de la ciudad de la ciudad de la semana pasada con el alcalde de indianápolis y es precisamente lo tenemos a él pero hablando de él a carlos mey hablando de carlos mey y él lo tenemos aquí con nosotros muchísimas gracias por estar carlos bienvenido gracias por tenerme tú estás ahorita ocupando un puesto clave un puesto importante en la administración municipal administración de la ciudad de indianápolis y esta es la traducción mía al español asesor ejecutivo de la de políticas del alcalde pero vamos a hablar sobre carlos sobre sobre ti sobre lo que tú has hecho cómo has llegado hasta este momento cuál es el camino que tú has que tú has tomado para llegar a donde tú estás ahorita carlos pues siempre en la vida un camino que planeas hay oportunidad de que algo pase entonces mi plan original cuando me gradué de la universidad era muy sencilla voy a ir a la escuela de derecho a sacar mi doctorado de ahí voy a entrar al ejército de eeuu y de ahí ya me voy a meter al servicio extranjero de eeuu porque me gustaría ser un embajador entonces esa era mi plan eso es lo que quería hacer desde hace años empecé con la universidad lo terminé luego fui y saqué mi doctorado de leyes lo terminé me regresé aquí a indiana dije pues ya ya es tiempo de empezar lo que sigue pues de mi carrera en ese momento fui al ejército a la fuerza aérea de eeuu y empecé a meter el papeleo pues para procesar todo para meterme al ejército en ese momento me habló el partido republicano de indiana y me dijeron oye hemos escuchado buenas cosas de ti hablas varios idiomas tienes un doctorado nos gustaría que vinieras a trabajar con nosotros deja está bien o sea te puedo dar dos tres horas al día como voluntario algo así pero en realidad eso es lo máximo me dice no no entendiste bien queremos pues contratarte oficialmente como empleado de nosotros dije ah ok eso es otra situación mientras que espero lo deje del ejército claro está bien entonces empecé a trabajar ahí creo que duré un día o dos máximo en el estado y de ahí me cambiaron al partido local del condado de mario lo que viene siendo la ciudad de indianápolis empecé a trabajar en campañas de concejales de la ciudad y como un mes o dos meses después de que empecé ahí el candidato va a ver en ese en ese tiempo me dijo tú tú has hecho buenas cosas escucho buenas cosas de ti por favor ven y trabaja conmigo para mí me daba igual verdad porque yo estaba para ayudar al partido y a los candidatos que tenían pero pues ahí es donde empezó la carrera en el gobierno porque pues yo todavía en mi mente tenía aunque acabo esto y sigo con lo del ejército ganaron en del 2007 fue ese año ganó el alcalde ganaron los concejales y creo que tres días después de que ganaron me habló el alcalde y dijo quiero que estés en mi equipo de transición entonces esto fue básicamente de noviembre 15 hasta el primero de enero entonces trabajé ahí ya pasó por el primero de enero dije ok ya ahora sí me enfoco en lo del ejército y creo que menos de una semana después me habló el alcalde que ya era el alcalde en ese tiempo y me dijo oye quiero que vengas a trabajar conmigo y tengo varias posiciones tú escoge el que quieras y que perfecto entonces obviamente ya mis planes se fueron desviados no no me fui al ejército y obviamente tampoco me fui al servicio extranjero todavía lo tengo planeado pero básicamente eso es como entré al gobierno parte era suerte porque ganó el candidato pero si parte era el trabajo que hice y la educación es lo que me ha ayudado entonces si hay una cosa clave que quiero que la gente sepa es la educación sin poder ir a la universidad sin poder sacar mi doctorado de leyes no hubiera estado aquí donde estoy ahorita pero ya dejaste la idea entonces de de irte al al ejército al servicio exterior de los estados unidos todavía tienes la idea dices no pero el ejército todavía no lo tengo de que no ya no lo voy a hacer no lo haría como trabajo de tiempo completo así lo que haría más bien es el reserves o national guard que te dan no más básicamente un fin de semana cada mes es donde vas entrenas las tu tiempo al básicamente es como un part time job un empleo de tiempo en parte entonces si lo tengo de idea obviamente no soy muy viejo si ya ya tengo 35 años pero nos dejan entrar hasta un poco más entonces si tengo unos años de poder hacerlo si es que lo hago pero definitivamente a hacer un embajador me encantaría todavía tengo esa idea pero eso sí puedo entrar hasta 40 50 creo que 55 años es lo más de edad que ya me dejan entrar entonces también tengo tiempo para eso pues tú todavía estás chavo 35 años era una de las preguntas que quería hacerte sí 35 ahora hay bueno un amigo me dice cuando cuando supo que te que te traía el estudio y hablar sobre ti me dice pregúntale por qué es republicano ok es curiosa la pregunta te digo porque siendo siendo hispano asumimos 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 que los hispanos van directamente o automáticamente al partido demócrata o van a ser demócratas sí porque eres republicano la educación yo yo cuando estaba estudiando el derecho pues las leyes para sacar mi doctorado todavía no tenía yo mi mente de que definitivamente soy republicano o definitivamente soy demócrata yo tenía 21 años cuando entré a estudiar derecho yo ya había votado en elecciones desde los 18 años había votado por demócratas había votado por republicanos y también por independientes dependiendo de quién era la persona y qué es lo que sabía de ellos pero aún así no tenía yo mi mente de que soy de este partido del otro cuando estaba estudiando la constitución de eeuu y mis clases sobre ese documento fue cuando empecé a realizar por qué se creó el país de la manera que se creó porque tenemos el gobierno que tenemos y empecé a educarme más no nomás en ese documento sino en qué es lo que está pasando ahorita mismo en las políticas para mezclar esas dos cosas para ya decidir si soy de uno o del otro fue la educación que que me mandó al área de los republicanos aún así no es de que yo sea hay si es republicano el candidato voy a votar por esa persona en las últimas elecciones municipales aquí para los concejales yo voté por un demócrata dos republicanos y un libertario entonces no nomás es de que definitivamente soy republicano lo que soy es una persona que cree en cómo se fundó este país en las razones por las cuales se fundó y qué es lo que los fundadores de este país querían para el país y para mí el partido republicano es más cercano a esas ideas que el partido demócrata aún así ningún partido tiene el tiene todas las respuestas la clave correcta ninguno de los dos pero yo creo más en los republicanos que en los demócratas ahora en cada partido hay los extremos de ese partido yo definitivamente no soy ni de uno ni del otro yo estoy más más en el medio pero definitivamente republicano yo creo más en en qué es lo que quiere ser ese partido que los demócratas la ideología vamos a hacer una pausa comercial carlos y seguimos hablando sobre sobre ti una pausa regresamos con carlos me aquí en el estudio en contexto no se vayan